www.achiras.net.es, el portal de Girón. Con mucho cariño, en otras oportunidades también el Museo Casa de los Tratados ha abierto sus puertas a la ciudadanía. Fue el cumplimiento de un trascendental evento conmemorativo en homenaje a la Red de la Independencia Antonio Morales y su participación en la batalla del TARTI del 27 de febrero de 1829. Yo soy el Chius de la Odeja, General Morales Galavís. Les agradezco a todos los señores oficiales de estar aquí y a todos los que hay presentes. Yo no soy mucho padre, gracias, para los espíritus de los votos que voy a llegar a ustedes también. Nació el 6 de septiembre de 1784, brillante desde su niñez, se doctoró en jurisprudencia e ilusió una carrera importante en el campo del derecho. La antorcha de la Revolución del 10 de agosto de 1809 prende su corazón y éste le lleva a comprometerse con pasión con las ideas libertarias en su tierra amantada, Santa Fe de Bogotá, cuando con su espíritu rebelde propicia la objetada histórica a José González Llorente, ciudadano español, por grosero e invertimiento. Se enfila en las huestes libertarias y luego de glorias y derrotas infatigables de las duras campañas, llega en su carrera militar a estar bajo el manto del general Simón Bolívar, quien le encomendó muchas operaciones militares y políticas. En 1820, cuando Guayaquil ya era libre, después de la Revolución del 9 de octubre, Bolívar le asigna para hacer que se cumplan las capitulaciones sobre las regulaciones de la guerra, cumplida su misión en 1821, pasa a órdenes del general Antonio José de Sucre, al año siguiente es nombrado por el general Antonio José de Sucre, jefe de Estado Mayor para la campaña de liberación de Quito. El 24 de mayo de 1822, se sella la independencia del Ecuador, dando muestra de coraje y valor como héroe de la independencia. No acaba aquí sus luchas y emprenderá hacia el Perú, acompañando a Bolívar en sus nuevas aventuras libertarias. Y en 1833, es nombrado gobernador y prefecto de la provincia de La Soaia, donde permaneció hasta 1850. Por encargo de altas funciones, se traslada a Panamá, donde fallece el 8 de julio de 1852. Es para mí reconfortante, y espero que sus espíritus también se sientan de esta manera, estar en la presencia de tanto héroe, y incrementar la historia, incorporando un héroe más como es el general que acabamos de incorporar, con su fotografía aquí, que va a constar en la galería de los héroes de la independencia de nuestro país. Gracias.